Hola, ¿qué tal? Buen día. Les saluda Jorge Núñez con mucho gusto, con información de lo que se ha generado en la ciudad de San Antonio. A las tres y media de la mañana hay una persecución que terminó con una persona en el hospital y otra persona detenida. Esto sucedió en el área de New Bramfields y bueno, pues déjeme decirle que fue la cartera 35 y terminó hasta el loop 410. Estamos hablando de la salida 30 aproximadamente, donde según el reporte de la policía, el conductor al cual perseguían a alta velocidad, chocó en contra de una camioneta van. Y bueno, pues las autoridades estaban tratando de deslindar responsabilidades, a ver qué fue lo que ocurrió, por qué esta persecución. Y el conductor fue prensado, resultó prensado en el automóvil, fue rescatado por parte de las autoridades con heridas que no ponen en riesgo su vida. Síganos en nuestros noticieros, por favor, para saber más de lo que ocurre en la ciudad de Alamos. Soy Jorge Núñez, gracias. 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 Gracias.